La Patria Mas la Patria no la hemos perdido Nuestra Patria es la hoy ante Madrid Camaradas cubrindos para vernos Que la vida no es vida sin la paz Defended con el pecho vuestros hijos Os ayuda la solidaridad Defended con el pecho vuestros hijos Os ayuda la solidaridad Libre España de castas sobre solas Nuevo ritmo el alma batirá Morirán los fascismos sangrientos En España habrá ya felicidad Morirán los fascismos sangrientos En España habrá ya felicidad Generales traidores a su patria Y el fascismo quieren saciar la sed Mas los pueblos del mundo defendemos Lo que España jamás ha de perder Mas los pueblos del mundo defendemos Lo que España jamás ha de perder Amén